Pues vamos a dar inicio a esta actividad de Día de Muertos. Ya la escuela se encuentra en formación. Y entonces pues vamos a escuchar, vamos a poner atención. Se va a explicar el origen de la soprenda, su significado. De qué manera esta celebración, esta tradición muy mexicana, prehispánica, está presente en la actualidad. Pues vamos a poner atención. Los diálogos de tercer año, por favor, los diálogos de tercer año, por favor, que pasan en el frente. Los diálogos de tercer año, por favor, los diálogos de tercer año. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.